La historia del gato Pallero La historia del gato Pallero Eso pasa en la chacra Estaban las gallinas en el galinero Y de ahí enseguida viene el gato Pallero que se está acercando a las gallinas De ahí las gallinas gritaron Y de ahí mi abuelo y el nieto querían matar al gato Y de ahí atizamos los perros De ahí yo tan atento con los perros La historia del gato Pallero 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 lateral La historia del gato Pallero